Bienvenidos al sorteo 6105, estamos en Cafeterito Noche, para hoy martes 22 de marzo nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento de las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y este es el resultado de Cafeterito Noche, vamos a conocer el número ganador. 7147, verifiquemos el resultado, ganador el 7147747, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto.